El mundo que veo es justo y libre, donde la gente puede viajar a donde sea y como quiera. Y los niños pueden comer y usar zapatos, sin tener miedo cuando van por la calle. No es que quiera que haya arcoíris y conejitos, ni calles llenas de gente bailando como títeres, sino que haya libertad para vivir, aprender y jugar. Solo ser tú mismo y pensar a tu manera. El mundo que veo quizá te parezca una locura, pero ojalá algún día tú también lo puedas ver. El mundo que veo quizá te parezca una locura, pero ojalá algún día tú también lo puedes ver. El mundo que veo quizá te parezca una locura, pero ojalá algún día tú también lo puedes ver.